Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Vencer la Culpa. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En esta telenovela podrás ver los siguientes detalles, iniciando por Pablo. Pablo ahora mismo está bastante preocupado y quiere todavía seguir buscando respuestas sobre su hijo Damián. Damián, por parecer, evidentemente hay muchas cosas, pero ahora mismo tendremos que ver cómo van a resurgir. También tenemos que ver en la actualidad cómo las cosas van pasando. Mientras tanto, ¿qué van a encontrar? A la señorita Paloma y a Franco besándose. Es algo que no va junto con las cosas que se quieren prácticamente de la empresa. Está prohibido, pero ahora mismo vamos a ver qué va a pasar, si lo van a desemplear o qué cosa podría pasar entre ellos. También veremos en la telenovela cómo llegará la expareja de Leandro con sus dos hijos. Aparentemente no se esperaba que Julieta y Manuela estuvieran en esa casa y para ella es de gran sorpresa. Sus hijos le preguntan si es la misma persona que antes vieron, pero no, las cosas no son así. Julieta se queda pasmada y ahí es donde ella va a descubrir todas las mentiras de su papá. Su papá es un hombre muy oportunista, chantajista y en ocasiones mentiroso. Entonces, ahora mismo tendremos que ver qué va a pasar en esta telenovela, ya que las cosas se están poniendo un poquito locas. Por supuesto que Manuela y Leandro ahora mismo también veremos en esta telenovela cómo Manuela está bajo presión por Leandro, ya que Leandro prácticamente la está obligando a seguir en la relación aparental que son una familia feliz. Comenta qué te parece todo esto y suscríbete y activa la campana de notificaciones.